Pásame esa música muchachos que me hemos encendido hoy Soy como la brisa que siempre deprisa, no, no anuncia su partida Y como el tirero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy la más pequeña aldea en distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni retas, soy azúcar y soy sal, si me quieres o me dejas me da igual Me parezco a un vagabundo, lo mismo vengo que voy, viajo solo por el mundo y feliz estoy A por el sol que se levanta, la fragancia de una flor y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre deprisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está, todo lo que tengo es mío y de los demás Soy el sol en la mañana, la luna al anochecer, he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios, hablo poco cuando hablo, sin avisar la voz Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor, y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa, no, no anuncia su partida Soy como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre deprisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre estamos acabando Soy como el dinero soy, donde yo quiero exhilar